Y en Durango, una enfermera fue amenazada de muerte por su profesión. De veras, de no creerse, este es el único país en donde los doctores, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras están siendo atacados y violentados cuando son ellos quienes nos pueden salvar la vida. La denuncia quedó impune. Además del miedo a contagiarse por el coronavirus COVID-19, Claudia Hernández, enfermera por siete años del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital de Durango, ahora vive con el temor de ser asesinada. Esta persona en dos ocasiones me echa a mí la camioneta encima, bueno, a mi camioneta, entonces yo la esquivo, a la tercera ocasión ella se me cierra, entonces yo pues me detengo y yo le comento, le pregunto a ella que por qué hace eso, ella lo único que hace es pararme el dedo, me grita infectada y le da su camioneta. Presa del pánico, Claudia le habló a su hermana con quien se encontró en la entrada de su hogar y ahí se dieron cuenta de que el agresor era una de sus vecinas, que nuevamente arremetió contra la enfermera, pero ahora con un arma de fuego en mano. La enfermera llamó a la policía y los elementos también fueron agredidos por la mujer, identificada como Alicia, integrante conocida de una organización religiosa protestante, quien se dijo cercana al juez administrativo Mario Pozo, quien la dejó libre. Yo le comentaba a él que pues eran amenazas de muerte. Él a mí me entregaba una hoja, en esa hoja nada más venía un sello, un logotipo de lo que es la PC, tres líneas y en una de esas yo tenía que firmar. Entonces yo le digo que para qué es eso y él me dice que es para el traslado. Le digo, entonces le digo, la va a trasladar a lo que es el ministerio. Me dice, es que tú firmaste tu desistimiento. No se tardó ni una hora. Yo creo que fue más lo que se tardó aquí en subirla que lo que tardó en salir de allá de la PC. Sale burlándose, gritando que nos va a matar. La enfermera interpuso una denuncia ante la fiscalía donde finalmente fue atendida. O sea, yo voy a dejar desprotegidos a mis hijos por gente que no tiene conciencia. A mí no se me hace justo, porque inclusive las personas de aquí de enfrente, ellos cuando empezó todo este problema, ellos a mí me abordaron y me dijeron que pensáramos muy bien en irnos, porque pues estábamos exponiendo aquí el fraccionamiento. Las agresiones a Claudia se suman al menos a una decena de casos expuestos por personal de salud en el estado, donde han sido agredidos verbalmente o con la negación del servicio en el transporte público. Para Imagen, Omar Hernández